Seguido por miles de personas en todo el mundo Tu negocio en la voz del software del Tarrasa Fútbol Club Con más de 40.400 esculteros y más de 4.000 gimnasios Más de 2.300 visitas que esperan ser un poco más con vuestra ayuda ¡Sculptur con el deporte y Sculptur con el Tarrasa! MAD, construcciones y reformas integrales Especialistas en reforma integral de su hogar o de su negocio Nos encontrará en Calle Arquímedes 236 En Tarrasa Teléfono 93-789-5025 O al 647-511-017 MAD, los mejores en reforma integral Ha llegado el momento de hacer un parón Tú te lo mereces En Viajes Morgan te darán tu solución En cualquier lugar que tú quieras estar Allí Viajes Morgan seguro que te llevará Calle Volta 28 de Tarrasa 93-780-3871 O bien al 688-830-578 En Viajes Morgan sin duda te dan la solución Te mereces un premio No lo pienses más Llámalo Vista a un perraza Vista a un perraza Vista El Terrassa es el primer club del Vallés Terrassens, todos bien unidos en la clínica Los triomps del nuestro club celebraremos Lluitaremos para ir siempre en el bar Terrassa, Terrassa, Terrassa Es un club de futbol amb molta marxa Terrassa, Terrassa, Terrassa Tots cantem, tots cridem visc al Terrassa Terrassa, Terrassa, Terrassa Es el club d'un projecte de primera Terrassa, Terrassa, Terrassa Cridarem dia i nit visc al Terrassa El Terrassa per pujar és preparat Jugadors i seguidors l'empanyaran El Terrassa, bona raça i bon equip Donarà dies de glòria a la ciutat Terrassa, Terrassa, Terrassa És un club de futbol amb molta marxa Terrassa, Terrassa, Terrassa Tots cantem, tots cridem visc al Terrassa Terrassa, Terrassa, Terrassa És el club d'un projecte de primera Terrassa, Terrassa, Terrassa Cridarem dia i nit visc al Terrassa Buenas noches, señoras y señores oyentes De la voz del socio del Terrassa Futbol Club Reciban un cordial saludo del amplio equipo de la voz Compuesto por Torbellino Sergio Calzado Lluís Moro, alias El Jardines Mi amigo y hermano Antonio Díaz Enrequena, alias El Gekwag Tony Pérez Sabela, El Audio Paul Ferrer, El Máquina Rubén Bornás, El Gorras Y este que les habla con cariño, con respeto Como cada día, desde la central de datos Xavier Cadalso Y para mí, como les digo día tras día Es un verdadero placer y un verdadero lujo El tenerles a ustedes ahí al otro lado Pues, siguiéndonos las informaciones Que día tras día vamos ofreciendo De nuestro Terrassa Futbol Club Lamentablemente, llevamos ya varias semanas De que la noticia pasa de lo meramente deportivo Pasa por una situación Estamos pasando por una situación Que yo la catalogaría casi bien Pues de cachondeo absoluto Y de una falta de ética y de respeto Hacia la afición del Terrassa Hacia el aficionado del Terrassa Que, vamos, no hay parangón alguno El cual pudiéramos comparar Porque lo que está sufriendo la afición del Terrassa Señores, es como para hacernos Cuando acabe toda esta temática Hacernos un monumento a la paciencia Y a la buena educación Y a las buenas formas El colofón al pitorreo Se nos produjo en el día de ayer Cuando en el sumum Del cachondeo El presidente Jesús Fernández Se presentaba En el Olímpico Bueno, ya estaba por la mañana Por allí pululando Porque le gusta Cuando no hay nadie Le gusta pasearse por el estadio Cuando hay gente también Pero bueno, como lleva el teléfono a la oreja Pues va escuchando lo que le va interesando Pero por la mañana se siente importante Se siente importante Pues porque Tiene a sus trabajadores allí Se atreve a gritarles Se atreve a chillarles Se atreve a decirles Que no les paga Porque no les da la gana Y porque él no tiene por qué pagar a nadie Y que lo que tienen que hacer Es coger la puerta e irse Y bueno El concepto ese de la humillación Pues lo lleva encima Y le gusta Le gusta Le gusta ver cómo sufren Los trabajadores Y más A esos dos Que les tendremos que hacer algún día Algún monumento Como Pepe Mármol Y su señora Encarna Porque es así Pero bueno Esto ya es una cosa Sabida y consabida Que la llevamos denunciando Desde hace muchos meses Pero claro Ya ha traspasado las líneas Ya no respeta a nadie Ya no respeta a sus jugadores Ya no respeta a sus técnicos Evidentemente A los medios de comunicación Se chorrea de nosotros Cada vez que O intenta Cuidado Intenta Chorrearse Cada vez que le da la gana Inventándose Argumentos Noticias Y lo que le viene por aquí Y lo que viene por allá Cuando le pones un micro en la boca Pues nada más Lo único que hace es Decir De que De que es el Es Dios De que él Posee la verdad Y de que jamás 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 En su historia Pues había dejado De pagar a nadie Y conforme vamos Levantando Alfombrillas Bueno Nos vamos dando cuenta De que Bueno La suerte Era que Alguien 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 Hubiera cobrado ¿Por qué? Pues porque no ha pagado Su vida social No ha pagado La IRPF No ha pagado Derechos federativos No ha pagado La multa de los niños No ha pagado A los jugadores En su momento puntual Dice que paga Por adelantado Cuando está pagando Con dos meses De retraso Llega el día de pago No se presenta Se presenta el día anterior A felicitar a los chicos Y cuando los chicos Dicen Que me están llamando Al teléfono Sale pitando Por la puerta Pero bueno Ayer sorprendentemente Cuando nadie daba Una castaña Por Por nada Pues Bueno Se presentó Y le dio A la persona correspondiente El 50% De lo que tenían Que recibir Los Los muchachos Y el resto Que se apañe La 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 junta Del fútbol base Que Que muchos pensarán Bueno Pues si Lo tienen que hacer Porque Si 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 Lo tienen que hacer Si estamos de acuerdo Si estamos de acuerdo Dentro de lo que estamos Y dentro de lo que De todo lo que De todo lo que Ustedes quieran Pero 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 no es así No es así Porque Porque La gente del fútbol base Está Para lo que está Está Para 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 Que los niños Jueguen a fútbol Se les pague la ropa Se les pague el equipamiento Y etcétera 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 De las criaturas De que De que Se hace responsable Pero como no Se hace responsable Del pagaré Ni nada Pues A él le suda el rabo Si le da Si le da Si le da Lo mismo Y El El pasado Estamos a día jueves El pasado Ayer tuvimos a Sergio Montero El cual nos Nos comentaba De que Había tenido Dios La gentileza De bajar a la tierra Y pagarles el 50% De Ese banquete De De peces Pan y vino Y tal Pues le había pagado el 50% Y el resto Lo tenía que hacer el fútbol base Y como decía Pues nosotros antes de ayer También tuvimos La 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 suerte De De contactar con Celestino Jaime Vicepresidente deportivo Del Terrassa Que 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 bueno Esta semana Lo hemos enganchado A él La semana pasada Cogimos a Dani Vinuesa La próxima semana Vamos a coger a la presidenta A Purificación Fernández Que ayer saben ustedes De que Mi compañero Sergio Calzado La 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 cogió así En el campo Y tuvo Tuvo La oportunidad De dejarnos Unas cuantas perlas Igual que hizo Celestino Jaime El otro día Aquí Y vamos a continuar Con la conversación Que el otro día Por premura de tiempo Celestino Jaime Pues no 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 pudimos tener ¿No? Y Bueno Lo que voy a hacer Ahora seguidamente Va A ser Llamar por teléfono A Celestino Vamos a ver Aquí estamos Marcando el número De teléfono Luego no se preocupen Que contactaremos Con Sergio Calzado Que está En el Olímpico Y seguro Que alguna perla De la suya Nos dejará Por acá Porque Siempre pasa algo En el Olímpico Siempre pasa algo O pasa El presidente Por la derecha Pasa por la izquierda Se pone Vamos a ver Se pone Se pone Escondido allí Se camufla Atrás de una columna No sé Ahí Siempre pasan Siempre pasan Cosas divertidas Vamos a ver Si Celestino Nos coge El celular Él sabe Que teníamos Compromiso Para Para el día De hoy Bueno Vamos a hacer Como aquel A la tercera No te toca El jamón Y llamaré A otro número Que tengo De Celes Porque como es Un hombre tan ocupado Pues a veces O te lo coge por uno O te lo coge por el otro O puede ser Que esté haciendo La charla La charla Con los niños Pero Si no contactaremos Con Mi compañero Vamos a ver Si yo marco Aquí Aquí Endiñamos Vale Estoy llamando A otro celular Que tengo De Celestino Vamos a ver Si Este Le suena Hasta No es verdad El Esa que hacen Algún anuncio Por televisión Vamos a ver Si tenemos La oportunidad De hablar Con Celestino Jaime Santos Formación gratuita De ahora Pepe 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 No, no, no No te dejamos decir El número Vamos a contactar Con Sergio Calzado A ver si Él está En el campo Y como les digo Que gracias a Dios Aquí Pues Como tenemos tiempo Podemos cambiar El orden Del programa Y Y si no Pues vamos dando Las informaciones Que nosotros Arduamente tenemos Y lo único Que hacemos A veces Muchas veces Es contrastarlas Y confirmarlas Y a veces Informar Informar A veces A los protagonistas De la noticia Que 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 incluso nos han enterado De ella Estoy intentando Hablar con mi compañero Sergio Calzado El cual Debe de estar Sergio Hola Buenas noches Hola campeón Buenas noches ¿Está Celestino Jaime Por ahí Por el campo? No No le he visto No le he visto Bueno ahora ha subido Porque Antes El juvenil Si estaba Mejor que estaba El juvenil Pero hasta ahora no le he visto Porque estaba con Sesto Montero Bueno estoy aquí con el equipo Prácticamente Muy bien Estaba combatadora Bueno estoy aquí con Toda yo aquí cerrando Y haciendo una revista Bueno ¿Tienes algún Algún jugador ahí Al lado tuyo? Pues Ahora se me han ido todo Porque van a empezar a cambiarse Me cago en la hostia Madre mía Mira Si hubiera llamado hace Claro Dos minutos antes Claro 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 Pero Estaba Estaba intentando Estaba intentando Hablar con Celestino Jaime ¿Qué te voy a decir Sergio? Bueno si has estado Si has estado hablando Con los Con los jugadores Y tal Explícanos El ambiente Que se respira Hoy en el olímpico Y se les ha acabado De confirmar De que hoy van a Percibir El resto De la nómina En principio Si El sexto Montero Se ha ido Hace un momentito A los despachos Administrativos Cojones Que Eso es un acojonantito A los despachos Administrativos Pero si nada más Tenemos un despacho Bueno pues El despacho Administrativo Me ha ido al despacho Vale Pero si En principio Hoy cobramos Estaba con él Comiendo castañas En la grada Sentado Y charlando De Bueno Un poquito Del fútbol Y de las De las situaciones Y bueno Iban a Iban a A cobrar Sin ningún problema Hoy Te ha comentado Algo especial De lo que se produjo En el día de ayer Y que a nosotros Nos comentó Con pinceladas Porque él estaba Muy ocupado Que nos atendió Gentilmente Como siempre Pero que claro Él tenía Tenía entrenamiento Y a lo mejor Quedó algo En el tintero Que nuestros Ollentes No conocen Y te hagan Te hagan comentado A ti ¿Hay alguna Cosa digna A remarcar? En principio Es eso Y cobrarán El ambiente Es ambiente Muy bueno Y ellos Están tranquilos Ellos están felices Los jugadores Están Pues en su cabeza En el campo En el entrenamiento En el próximo Partido Contra Alfieras Hacer Una sexta victoria Consecutiva Y entrenar bien Porque Os puedo decir Que los entrenos Los sigo cada día Solo faltan Dos entrenamientos Desde que empezaron En julio Y cada día Los ves que Van a más Van a más Entrenan más fuerte Y que es un equipo Que están muy unidos Muy unidos En el vestuario Hemos unidos Fuera ¿Están enamorados? Sergio ¿Están enamorados Algunos? Sí, ¿no? Bueno Unos están casados Otros tienen novia Otros Pero sí Están enamorados Todo el mundo está enamorados ¿Tú también? Imagino ¿Tú también? No, no Yo de momento No tengo amores Ah, bueno Bueno Pues mira Eso para que Nuestras oyentes Hay algunas oyentes Uy, mira Ahora estoy viendo Un fajo de dinero, ¿eh? Eh, alto Alto ¿Quién te lo enseña? No digo Que me lo ha enseñado No me lo digo No lo digo Vale, vale, vale Bueno, oye Sergio, una cosa No, pero Puedo decir que los jugadores Siempre estaban tranquilos Ayer estaban tranquilos Sabían que No había ningún problema Hoy Sabían que iban a cobrar Pero Sergio Y ellos lo único que tienen en la cabeza Puesta en el terreno de juego En hacer las cosas bien En entrenar bien En los partidos Darlo y vaciarse Como se vacían Y ya os digo Cada entrenamiento Yo los veo Hay entrenamientos Que son muy divertidos Que se ríen Hay entrenamientos Como conté la semana pasada Con conos Que salían corriendo Cada uno tiene que coger Un conito Del mismo color Que a veces me dan ganas De saltar al terreno de juego Y ponerme con ellos a entrenar Oye, una cosa Me dicen por aquí Que sí que estás enamorado Y no digo de quién Pero me dicen Que tú sí que estás enamorado Yo no lo sé No, no, no Al momento El corazón lo tengo roto Algunos de tus compañeros Dicen que sí que está Que sí que está No, no, no Pues no, no Bueno, bueno No, no, ya le digo No tengo vida No tengo vida creada Vale, vale, vale Con el niño es imposible Bueno, pero al niño se le da En mi época Se nos daban Algo de dinero Para palomitas Y nos mandaban por ahí Bueno, todavía muy pequeño Tiene nueve años Todavía muy pequeño Todavía muy pequeño Bueno, bueno No, pero digo El ambiente es muy bueno He venido a las siete de la tarde hoy Porque he hecho fotografías Del juvenil He hecho entrevista al juvenil Ayer tuve la entrevista De Juli No, de Javi De Javi Hoy he hecho entrevista a Jaime Del juvenil A Luego la subiremos A su página web También la subiremos a La Voz Y el ambiente de los padres Bueno, ya habéis visto Que hoy he puesto En la página de La Voz He puesto Pues Que Purificación Fernández El KDTA Se van a Lleida Sí Que le dará su comida Su bocadillo Su refresco Y su postre Totalmente gratuito A los chavales Y Y lo que es Los familiares Que quieran acompañar Es a cinco euros No, no, no Estuvo Aquí se ha comentado He venido y decían Mira, esto nunca Se había hecho Y bueno, ya habéis visto En la página Que la gente Os está agradeciendo Que está haciendo Las cosas bien Puri Y es verdad Está haciendo Hoy que he venido a las siete Y estaban entrenando gente Estaban hablando de ella Y hablaban bien de Puri La verdad que estaban hablando bien Que la ven una persona Pues que Que está haciendo cosas Por los chavales Bueno es que Sergio, acostumbraos Mira Quiero hacerte dos puntualizaciones A todo lo que estás diciendo Y cuidado Que es muy interesante Lo que estás comentando Pero la tranquilidad De los jugadores La tranquilidad De los jugadores Viene Venida por Porque Sin haberlo hecho público Ahora ya lo puedo decir Porque ya está el tiro pasado Pero sin haberlo hecho público Sin haberlo hecho público Los jugadores Con Con responsables Del fútbol base Estuvieron Estuvieron reunidos El pasado día lunes Y el pasado día lunes El pasado día lunes Los responsables Del fútbol base Cosa que no hizo El innombrable Les dieron la tranquilidad De que cuando este Este Hiciese El pago A cuenta O dijese La cantidad De que Iba Iba a poner O no iba a poner Ellos Iban a poner El resto Por eso la tranquilidad De los jugadores Y por eso Al que Al reunirse Al reunirse Los jugadores Con 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 Los responsables Del fútbol base No se ha liado Ninguna marabunta De la que se podía Haber liado Porque tenían La tranquilidad De los directivos De la De los directivos De la primera plantilla De fútbol base Que son los mismos Eso Por un Por un lado Lo puntualizamos Y lo decimos Para que la gente Sepa exactamente El porqué De las cosas Yo ayer No lo podía decir Antes de ayer Tampoco Hoy No rompo Ningún secreto De confesión Pero la gente Tiene una explicación Coherente El porqué Los jugadores El día de hoy Hubieran cobrado O no hubieran cobrado Iban a entrenar Iban a entrenar Y hubieran cobrado O no hubieran cobrado El domingo No hubieran hecho Un desmán De En el terreno De juego Porque tenían La palabra de honor Tenían la palabra de honor De De los vicepresidentes De que Iban Iban a Percibir Su sueldo Lo mismo que han hecho Con otras personas Que Que el innombrable No les paga Desde hace No les paga Desde hace meses Yo te puedo decir Que ha habido Cinco personas Cinco padres Que me han Me han comentado De todos Tienen sus chavales Aquí en el De el fútbol base Me han dicho Lo mejor que podría pasar Alta Rasa Es que se lo vendiera Purificación Se lo venda la Puri El primer equipo Porque Puri tiene Tiene mano De De poder hacer las cosas bien De crear un primer equipo Y eso me lo han dicho Cinco padres Padres y madres Pero hay una cosa Hay una cosa Hay una cosa Y me han dicho eso Es que cambia Cambia mucho Lo que está haciendo él Ella A lo que está Haciendo él No No Puri tiene Puri tiene Puri tiene Puri tiene Una barrera Una barrera Delante Delante de ella De que De que La tiene que romper La tiene que romper Y Y Y Que es El haber sido La ex De don Y entonces Esa barrera Purificación La tiene que romper Pero no solamente No solamente es eso Sino que yo dudo Dudo bastante Dudo bastante Dudo bastante De que Luis Hernández De la plaza De la plaza Al fútbol base Lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo Si no fuera ella La ex-mujer De él Pues seguro Que Que sí Que bueno Le daría lo mismo Pero A ver Se van a matar Pues es normal Es normal Que él Le quede hacer La vida imposible Y preferirá venderse Bueno Sergio Esas valoraciones No las hagas tú Que las hagan ellos O sea Nosotros podemos comentar Pero no Hacer ese tipo Ya Pero no podemos decir Ese tipo de valoración A mí me pasa con mi ex Prefiero que Dárselo cualquier cosa Que a ella Oye Cualquier Lo Que a ella Pero bueno Que la gente Sí que La está queriendo No solo a ella También a sus directivos Ahí está la diferencia De todos Estamos hablando Muy bien Ahí está la diferencia Pero Mira Aquí 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 la solución La solución Porque Se está viendo De que incluso Al 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 señor Ildefonso Doblas Que traía Un proyecto De cara y ojos Y cuidado Ildefonso Doblas Tenía La intención O la preintención De hablar Con 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 purificación Y con Celes Y con Dani Para más o menos Hacer ahí un compendio Importante Entre el fútbol base Y Y el proyecto Del señor Ildefonso Pero luego tenemos Luego tenemos A los de Paquirín Que es lo que le interesa Lo que le interesa Lo que le interesa Al señor Jesús Fernández Porque De ahí Él puede seguir Especulando Especulando Pues con el Terrassa Fútbol Bueno Con el Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Olímpica Deportiva Entonces Entonces No sé cómo Acabará la historia Pero atención El otro día Hubo una puntualización Que a muchos Les ha pasado por alto Les ha pasado por alto Y no le han prestado Atención Yo le hice una pregunta Al vicepresidente Deportivo Que fue la siguiente Os habéis planteado Os habéis planteado La posibilidad La posibilidad De empezar de cero Y crear un equipo amateur Y Celestino Jaime Dijo De que era Una cosa De que No está Del todo Del todo Del todo Descartada Yo hablé con Puri Con Sebas Hace un par de semanas Y la idea También de Puri Es Los chavales Sacaban el El juvenil Y bueno No tienen otro equipo Tienen que empezar A buscar equipo Ella quería hacer Como tiene el chavales Quiere hacer un Un segunda Un Terrassa B Y lo veo Muy bien Muy bien Si pero es que El Terrassa B El Terrassa B Sergio se puede convertir En el Terrassa A ¿Me entiendes? Ahí es donde está La gran diferencia Que la gente La gente Es lo que Lo que se está dejando Entrever Mira Lo que Lo que está más claro Lo que está más claro Que las uvas Es de que el proyecto El proyecto Deportivo De Jesús Fernández Está muerto Está muerto Cuando acabe la temporada Ese proyecto Está muerto Si no acaba antes Si no lo ha vendido antes Y O se O se vende La plaza federativa Y ese proyecto Se puede reactivar O bien Habrá alguien Que ya lo hay Alguien Que ya lo hay O bien del fútbol base O bien de Otro De otro De otro sitio El cual El cual Va a coger El toro por los cuernos Y va a crear Un nuevo Terrassa Fútbol Club Y cuidado Porque No lo podía ser No sé Seguro 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 Que será Porque A Jesús Fernández Le queda Le queda Menor vida De pasearse Por el Olímpico Diciendo Abriendo pecho Diciendo De que Es el presidente Del Terrassa Que no lo es Que a un bombón Le aporta un colegio O sea que no Sabes que yo nunca Me he metido En estos rollos Porque bueno Yo siempre he querido Seguir a los jugadores Y darles ánimos Y estar con ellos Y seguir su deportiva Pero llega un momento Que también me he cansado Me he cansado De esta situación Y también lo que Se tendría Y quiero animar A las peñas Que este domingo Que vengan a animar Al equipo Pero sobre todo Que se metan mucho Con él Que digan Fuera ya Que pongan pancartas Que hagan Que se les sientan Como él Estaban en el palco Y a él Que le hablen mal de él Pues no le gusta Porque sé que no le gusta Pues que la líen Que hagan algo Porque es el último partido Las peñas Así que animaron mucho A la raza Pero no dijeron nada Y sabes que yo nunca Me he metido en esto Que siempre Yo soy jugadores Al entrenamiento Vengo cada día Estoy en los entrenamientos Veo como progresan Veo Bueno Estoy con ellos Les doy ánimos Pero Llega un momento Que ya Estoy cansado también De ver Todo lo que está pasando Llega un momento Que mi Terrassa De toda la vida Que tengo Al campo de Terrassa Que me ha dicho Mi padre Justamente Desde que tenía 5 años Estaba viviendo aquí Y ver en Terrassa Que si un personaje Se lo quiera cargar Pues no Lo que tenemos que hacer Es la afición Y si no hacer Firmas Y un alentamiento Hacer algo O sobre todo El Jordi Vallada Alcalde Que meta y abajo Que meta Que es lo que tiene que hacer Que saque toda la mierda Que tiene que haber Es nuevo alcalde En Terrassa Seguro que Los otros Pues bueno Los otros Y más de Los demás partidos Estarán compinchados Con todo lo que hubo Cuando estaba Ya cabellos Todos los follones Pero que empiece a sacar La mierda Y que dejen En Terrassa Que entre alguien Con ilusión Y que podamos ver En Terrassa En una segunda Tranquilamente Si no es una segunda Una segunda También estaría bien En Terrassa Lo mejor en segunda Pero bueno Y que dejen trabajar Y que los chavales Puedan entrenar tranquilos Y que puedan saber Que el día tal van a cobrar Que no tengan ese miedo Que puedan cobrar Sus primas Y que Bueno Es que tenemos Un equipazo Este año Yo desde el primer día Siempre lo he dicho Y más de uno Me la estaba diciendo El otro día Y decía Tú siempre has confiado En Daripir Y no sé Siempre confiado Porque ha habido Otros medios Que decían Que no llegaban Al telediario No, no Incluso No, no Cuidado Incluso Incluso Antonio Díaz Antonio Díaz Y Bueno Incluso Algunos de aquí De mis compañeros De la boda Han dicho Que Antonio Díaz No, no Antonio Díaz Pero yo siempre He confiado en él En el equipo Porque lo he visto Entrar Desde el primer día Y veo Cómo entrenan Y veo que Han tenido que Pues a un nuevo proyecto A una nueva forma De jugar Pero veo que tienen Es un bien equipaje Cada semana Disfruto más Viéndolos Y radiando el partido Porque los veo Ellos disfrutan Porque es que Les ve disfrutar Les ve jugar Y SAC dice Que no disfrutaba Desde los juveniles Va a tener igual Es que me lo dicen ellos mismos Y es que se les ve disfrutar Dentro del campo Y que Porque vengan Y no les paguen Una persona Que está trabajando Que se deja ahí Que viene cada día Que vienen desde fuera de Terrassa Que se gastan en gasolina Que van a los partidos Poniendo su gasolina Gastando Hay algunos Que se gastan más En gasolina Que lo que cobra Porque los dejen trabajar Y que venga alguien Y que puedan estar tranquilos Los chavales Porque ya te digo Es un equipazo Y siempre he considerado Desde el 28 de julio Que empezaron a entrenar Y que empecé a conocerlos Y bueno Para mí es como si fueran Una familia Porque bueno De verdad Los quiero a todos Porque son Son fantásticos Es un equipo Que Un vestuario Que bueno Mira Me se pone la pierda de gallina Solo decirlo Porque es que Trabajan Los ves unidos Los ves Y tú dices Que no está enamorado Yo creo que está enamorado El Terrassa Antonio Buenas noches Antonio Buenas noches Buenas noches Dice que no está enamorado Este Tengo que decir Perdona Tengo que decir A los señores oyentes De que estoy intentando Contactar Con Celestino Jaime Y debe de tener Puede ser que esté entrenando Porque el juvenil Entraba a las 8 de la noche Y está En el campo El juvenil Sí No, no Es que Lo sé Lo sé Pero es que quedemos A las 8 hoy O sea que Que no lo entiendo No Pues Tú estás en el campo Puedes Ahora mismo Bueno Estaba fuera Dentro Mira Sí que está dentro Que lo estoy viendo Está dentro Vale Pues Vale Pues Si acaso Yo hablo un momentito Con Antonio Pégale una voz Pégale una voz Y hazle así Con la señal Del reloj Y del teléfono Que tenemos que Que lo queremos tener en directo Que habíamos quedado con él a las 8 Lo que pasa Lo que pasa Que seguro que no se ha acordado Porque Celestino O no se ha acordado que tenía entrenamiento Por eso Por eso Además como se lo cogía A salto de mata Que aquí las cosas que pasan Era salto de mata Pues seguro que el hombre no El hombre no se ha acordado Porque es rarísimo De que Celestino No nos atienda El teléfono Antonio Ahora estoy hablando Un momentito con Antonio Antonio Bueno La película continúa Todo sigue igual Sigue Sigue echando Sigue echando tufo Y parte de lo que dice Sergio Sergio Calzado Tiene razón La afición tendría que dar Ya un golpe encima de la mesa Y este domingo Mostrar su Su descontento Con Jesús Fernández ¿No? No, no Si eso ya Ya lo comunicamos Ayer Si me llamáis en 10 minutitos Que voy bajando Y así puedo bajar Pero con tranquilidad Vale, perfecto Pues venga Te llamo de aquí 10 minutos Y hablas con A ver si puedes contactar con Celestino ¿Vale? Vale, perfecto Venga, pues Estoy viendo que están Haciendo ejercicios De estar entrenando Vale, vale Pero bueno El programa como dura tiempo Ellos saben a las A las 9 Han salido del entreno Podrás hablar con él tranquilamente Vale, vale Perfecto Pues se lo hace saber Que le llamamos En breve ¿Vale? Perfecto Venga, hasta ahora Sergio Venga, saludos Pues Pues Antonio Como decimos Bueno, lo que decía Que esto ya lo dijimos nosotros ayer Bueno, yo Lo dije ayer Que a ver Nosotros Lo único que podemos Vamos a hacer ya es eso Que la gente ya se espabile de una vez Que ya den el golpe en la mesa Y digan Hasta aquí hemos llegado Y ya no seguimos el camino Ya aquí hay una barrera Y aquí ya El que quiera pasar para adelante Lo va a tener difícil Y bueno Y bueno Y de una vez por todas Yo me imagino que él Si hoy cobran Hoy supongo que ya cobran El 50% más Los jugadores Sí El domingo irá Irá a sacar el PSI Como que ha pagado él Como que los jugadores Ya han cobrado Sí Yo creo que irá Vamos Yo diría que sí Que irá al palco Pero Si la campaña Se sabe antes Del partido Y él se prevé algo No puedo garantizar Que este hombre No es el palco Ah no Seguro No Sí Mira Hay una cosa Hay una cosa Que en esta vida Se pueden hacer las cosas Mal Bien O rematadamente mal No No pues Hay un cuarto escalafón Se puede hacer Como lo hace Jesús Fernández Que es Un calificativo El cual El diccionario Todavía no lo ha inventado Porque Es aquello Que pisas y patinas Pisas y resbala Pero siempre O sea Cuando tú te crees Que el olor ese No puede No puede superarse Joder Pues tienes un escalón más De tufo Y es lo que Es lo que nos estamos encontrando Día tras día Hora tras hora Y en cualquier momento En cualquier momento Antonio Yo estoy convencidísimo De que nos va a saltar La noticia De que este hombre Ha vendido la plaza federativa Estoy convencidísimo Que en cualquier momento Vamos Nos vamos a quedar todos Con una cara de gilipollas Luego otra cosa Veremos Vamos a ver si el ayuntamiento La va a admitir O no la va a admitir Esa venta Que seguro No será La mejor Para nuestro club Ni la mejor Para nuestra entidad Y sí que será La más factible Para su bolsillo Pero El problema El problema es que El problema es que Claro Él lo tiene Esto Él es suyo Y él Por mucho que presión Que haga el ayuntamiento Que haga Con su empresa Él puede hacer Lo que le dé la gana Sí Y claro Y claro ¿Qué pasa? Que no te extrañes Que un día por la mañana Amanezcamos Y diga Bueno pues Tarasa Lo tiene En Trolavega Que se la ha vendido El señor Jesús Fernández Sí O sea que Pero en aquel momento En aquel momento El alcalde Le dice Usted la ha vendido El Tarasal Torrón de la Vega Muy bien Pues a partir de este domingo Usted juega Usted Usted Juega ahí En la avenida Van Marcet Pero le vamos a poner 40 policías Por si la pelota Sale un poquito De la acera Meterle una multa Y es lo que tiene que hacer Es lo que tiene que hacer Porque él tiene la potestad De vender la plaza Donde le salgan los huevos Eso sí que está claro Sí, sí, claro Pero 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 no jugando No jugando en mi casa Cuidado Usted juega En la calle Más para allá Y si puede ser En el campo Pero en el campo Es donde amanecen Pinos Y olivos Ahí es donde tienes que jugar Pero no en el olímpico Que el olímpico Es de todos Los tarasistas Y de todos los segarenses No tuyo No tuyo ¿Eh? Porque Ya ves tú Antonio La que tenemos liada En nuestra página De Facebook Con los papás Y las mamás Independientemente De los mensajes Privados Que recibimos De los papás Y las mamás Del fútbol base Ya dándole La media vuelta A la rosca Media vuelta A la rosca Y encima Querer hacer Pagar a los educadores Del fútbol base Para ver a la primera plantilla Es que esto es de cachonde Yo la verdad Tenemos la noticia De que quiere hacerle pagar A los chavales Estos que están trabajando ahí Pero es que luego sale La purificación Y ahí le pega El primer guantazo Y eso lo da Tiene autocar Tiene comida Tiene todo Para los chavales Del cadete Que van a la herida Cosa que No sé si este No lo sé Pero coño Si tú mismo Le estás haciendo Pagar a unos chavales Para entrar Al estadio municipal Cuidado Al estadio municipal Que no es tuyo El estadio municipal Y por otro lado La presidenta Cubo base Está pagando Todo a los chavales Para que se puedan desplazar En qué mundo vivimos Qué pasa ahí dentro Que no os ponéis de acuerdo Ni hay una coordinación Pero según él Siempre 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 Se ha ido hartando De que yo soy Yo soy Yo soy Y junta es Conmigo A donde quiera Yo fui el último voto Lo que se diga Me gusta Una De eso Porque resulta Que el partido De la jornada económica Lo propuso él solito Sí Impuesto Como hacía Como hacía Trasquito Lo de Lo de Que Quiso meterle La cuña A la junta A la junta Cubo base Para quedarse Como amo Y señor de todo Eso también Lo aprobó la junta Por favor Lo que no paga Lo de pagar Los chavales También lo ha Aceptado la junta Este señor Es el dueño De la empresa Y los demás Son monigotes Que están ahí Monigotes Según él No yo Son monigotes Que le hace el carro gordo Y hace Lo que le sale De los chavales A él Es el único dueño El único amo Y el único que hace Y deshace ahí Lo que pasa Ya estamos hasta las narices Lo que pasa Antonio Que se vaya ya De una vez Lo que pasa Antonio Es que últimamente Últimamente Los delfines Le están saliendo Protectores Porque Lo mismo Lo mismo que antes Celestino Jaime O Purificación Fernández O Dani Vinuesa Callaban Y otorgaban El beneplácito De la verdad absoluta A Jesús Fernández Hoy Hoy No callan Y le dicen Eso es mentira Usted no ha pagado La seguridad social Lo ha dicho el vicepresidente Aquí Y lo ha dicho La presidenta Ayer Usted no ha pagado El IRPF No le ha dicho La voz Que ya lo habíamos dicho Con anterioridad Y nos habían puesto Pero vamos De terroristas Algunos de terroristas Para arriba Pero ahora lo dice La presidenta Y lo dicen Los vicepresidentes De que no pagaba La seguridad social Tampoco De Pepe Mármol De Encarna Y de algunos trabajadores Lo mismo que el IRPF Que lo vuelva a repetir Lo mismo que Las sanciones federativas Sí, pero cuidado No ha pagado Ni a Dios Ni a Dios Nadie Yo que sé Parecemos Hay uno que es La cuatricolor O la tricolor Nosotros parecíamos El arcoiris Los niños salían Al terreno de juego Y nos llamaban El paratrapo Porque teníamos que tener El número enganchado Con el paratrapo Es que Es que Es que Es una de la imagen Una de la imagen De la imagen De su club Que dice él Una de la imagen De su empresa ¿Eh? Una empresa Que le traerá Por cual ya Los números Al niño Se lo tenía que poner Mucha batería En la boca Es que Es para Es para Es para Para mondarse Antonio Mientras Hacemos un poquito Hacemos un poquito De tiempo Y tomamos un poquito De aire Nuestro compañero Nuestro compañero Por Ferrer ¿Eh? Espérate que me llega Un mensaje Y cuando llega Un mensaje aquí Que yo siento cataclum Es que Es que Hay mucho Hay mucho cabrón suelto ¿Sabes? Por la red Antonio Y Y Dice Dice uno Que dice Que parecemos Al Calahorra Seven Sixers O sea De vestidos ¿No? Porque Además Tú fíjate Luego pásale Lo de Lo de Por Ferrer Oye una cosita El reportaje gráfico este Es de tu nieto Supongo ¿No? Sí Pues es un crack Es un crack Como va a cobrar También el 35 No hay problema Ese le dice Yo me cobraría el 40 ¿Cómo hace que yo cobraría el 40? A ese le podemos engañar bien ¿No? A ese le podemos engañar bien Sí, sí, sí Joder No, no Y yo ahora Estás mirando Estás mirando la foto Y está el paso a paso Pero vamos Se ve hasta el árbitro Como se toca hasta la nariz Y todo Tío Es demasiado Ahora te das cuenta Que solamente eran los ataques de terraza Sí Hombre El niño El niño El niño El niño está entrenado El niño está entrenado Anda que no Anda que no Mira Vamos Si te parece Si te parece bonito Y te parece bien Vamos a hacer comentarios Comentarios De De nuestra página de Facebook Porque Los oyentes Los oyentes Evidentemente Participan Y entonces Vamos a nombrar El nombre Y tal Y la participación Que han hecho Estaba Estaba el post Estaba el post este Que ayer Puso nuestro compañero Sergio Calzado En el cual Anunciaba De que Purificación Fernández Con el fútbol base Hacía lo del autocar Lo del bocadillo Y tal Bueno Y ahí Ahí han intervenido Ahí han intervenido Pues A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis comentarios Por ejemplo Alberto Pérez Sánchez Operación de estética Para ahora Ganarse a la gente Y justificar gastos Pero ahora Eso no vale Uno es responsable Por acción U omisión Tiene su gran parte De razón Porque hasta ahora Hasta ahora No se ha hecho nada El por qué No lo sé Pero tiene su parte De razón José Blanquez Munzón Lo que sí que se tiene que decir Es que a partir de ahora Están actuando Y están actuando bien Y correctamente José Blanquez Munzón Yo de Puri Solo tengo palabras De agradecimiento A mí me dio Todas las facilidades Para poder pagar Las cuotas Eso debe ser El padre De algún niño Lo que cambia la cosa Cómo hablan bien De uno O mal Jordi Abad Yorba Qué bonito Después de cuatro años Sometida Unificación O todos fuera Envidia sana Pero envidia Cornellá Hospitalet Badalona Girona Etcétera Sabadell también Lo ponen ahí Los demás Lo demás Populismo Vale Pili Martínez Ortiz Así Sí Debe ser Pues también Una madre De algún niño Jordi Martín Montalbán Una persona muy activa Siempre en nuestra página También En temas Como aquel La madre Una dona Siempre es nota Pues sí señor Sí señor Y luego Bruno Falcone Nos dice Chapó Luego tenemos Tenemos otro post Por ahí De un escrito Que yo he hecho El cual Es el De esta mañana Que Lo titulo Como Ahora Pago lo que me da la gana Y bueno Hago un artículo El cual Ustedes pueden leer En nuestra página de Facebook Y he puesto un dibujito ahí Como si fuera una manifestación Y tal Por eso se han Ni más Sergio Bueno A ver Toco las pancartas Desde ya estamos Domingo Venga Toco pancarta Y Ahí Hay intervenciones varias A coño Tú tienes una Antonio Ahí mi compañero Antonio Díaz Requena Dice lo siguiente La última El cadete Juega su próximo encuentro En Lleida Pero no os preocupéis La presidenta del fútbol base Lo tiene todo arreglado Dando ejemplo De saber estar Tiene contratado El autocar Y la comida De los jugadores Que tome ejemplo El que siempre se llena La boca De decir Yo siempre pago Y no debo nada a nadie Yo le diría Que por deber Debe hasta De callarse Antonio Díaz Requena De la voz del socio Eugenio Calzado Pone lo siguiente Este escrito Mándaselo directamente A Jordi Bayar Pastor A ver Si se le da Si se le da Un poco de vergüenza De lo que Tenemos En el Terrassa Fútbol Club Y hacen algo De una vez Que se están Cachondeando De todos nosotros Yo tengo que remarcar Una cosa Tengo que remarcar Una cosa Y porque he tenido La oportunidad De repartir Con los políticos De nuestra ciudad Han tenido la gentileza De recibirme Y yo he hablado Directamente con ellos Señores Ustedes no se preocupen Ustedes no se preocupen Y mi compañero Antonio Díaz También lo puede corroborar Que Antonio El consistorio Está encima Del tema Del Terrassa Si o si 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 No no Ahora se lo han tomado Ya en serio Antes con Pues no se por qué Que interés Se había De por medio Pero desde que Se ha Difundido Toda la problemática Esta El consistorio Está el día Y están Dispuestos A que esto Se corte De una vez por todas Y que funcione Como tiene que funcionar No como un cortijo Sino como un club De ciudad Y como una entidad A la que se le hace Respetar Sus ciento y pico Años de historia Que no es ningún cachoteo Y que el que Este mandando ahí Que sepa lo que tiene Que sepa en que manos está Y no va No va a conceder Ni una Más A nadie Y al que entre Como propietario O presidente Lo que sea Lo va a tener Bien 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 Vigilado Y bien Estudiado Y además Yo tengo Tengo que decir Lo siguiente Yo he tenido la oportunidad De reunirme Con el señor Alfredo Vega Con el señor Carlos Sánchez Y con nuestro alcalde El señor Jordi Bayar Les puedo garantizar Garantizar Y además Yo sé catalogar Más o menos A las personas Porque ya tengo una edad Tengo unos conocimientos Y tengo La universidad De la calle Que es la que te enseña más Yo he podido hablar Con ellos Profundamente Y largamente Largamente De la problemática Del Terrassa Del Terrassa Fútbol Club Y yo Les puedo decir Miren En primer lugar Que esos tres señores Que yo acabo de nombrar Jordi Bayar Nuestro alcalde Alfredo Vega Y el señor Carlos Sánchez En primer lugar Son del Terrassa Punto uno En segundo lugar Se han puesto Las pilas Las pilas Sí o sí Porque además Desde el primer momento Desde el primer momento Que los miembros De la Socio del Terrassa Fútbol Club Se personaron Con más o menos Documentos Es lo mismo Se personaron Al consistorio Y empezaron A denunciar Estos hechos Que lo hizo Mi compañero Antonio Díaz Y Luis Moro Al alcalde Desde ese momento El alcalde Se comprometió A levantar alfombras Y yo les puedo Garantizar a ustedes Que lo ha hecho Porque A las pruebas Me remito Antonio Que desde ese momento Ha habido Una estrecha colaboración Y Ahí tienen ustedes Los hechos En primer lugar Una tienda Que se iba a abrir Al público Sin licencia Vetada 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 Porque la quería Además aprovechó La época vacacional En la cual Desaparecían Todos los Los trabajadores Del ayuntamiento Y entonces Podía hacer Y deshacer Dentro del Del olímpico Lo que a él Le daba la real gana Y se jartaba De decir Que eso era Una obra social Que él iba a dejar Dentro del estadio Aún pagándolo De su bolsillo Me Me he tenido Que contener Un poco Lo que me iba a salir Ahora Pero conociéndome Ustedes Ya más o menos Pueden saber Mi expresión Por donde va Vale Tema de bares El bar de las patatas Lamentablemente Yo creo Que Se respetará Al tema De los trabajadores Que hay allí Y tal Pero Ese bar Ese bar Lo va a dejar De regentar En muy corto plazo De tiempo El señor Jesús Fernández Le queda menos vida A A Jesús Fernández Detrás de ese bar Que Que a un bombón Le ha aportado Un colegio Seguro Ese cachondeo Ese consistorio Ay perdón Ese cachondeo De usar Ahí está No te equivocas Ni un ápice De lo que iba a decir Entonces Ese cachondeo De entrar al campo Y yo ser aquí Y espérate Y apartar Sus tos Que llega El pres Y tal Eso se ha acabado Porque El ayuntamiento Te ha dicho Que Momentáneamente Momentáneamente Vas a tener Uso Y disfrute Del estadio Lo que todavía No tengo yo muy claro Antonio Lo que yo todavía No tengo muy claro Es porque Coño Este tío Se tira Las 24 horas del día Haciendo el uso Y disfrute del estadio Porque el uso Y disfrute Debe ser los días Del partido Digo yo Sí No sabemos Cómo tiene El convenio Pero A raíz De esto Yo no sé Si has leído El diario El diario Terrassa Hoy Hay un Un escrito Que dice Que el ayuntamiento Quitó de nuevo Al presidente El presidente Terrassa Fútbol Jesús Fernández Se reunió El pasado martes Con el concejal De deporte Del ayuntamiento Alfredo Vega En el transcurso De este encuentro Se abordó La situación Actual Del club Hedalense Y los responsables Municipales Reiteraron A Fernández La necesidad De que Les presente El estado de cuentas Cosa Cosa Que este señor En la conferencia De prensa Que estuve yo presente Me enseñó unos números Que iba a enseñárselos Al ayuntamiento Que eran los números Del club Veo que los tiraría A la papelera Porque no las presentaron No pero es que Ya te dije yo En su momento Antonio Cuando él te enseñó Esos papeles Acuérdate que te dije Que eso era Lo que él decía Que tenía Como no sabe de números Porque no sabe Y él se cree Que todos los periodistas Somos gilipollas Como lo enseñó por encima Nos dijo que Aquello eran Los números auditados Y ahora sí que lo digo Y no lo admito Y una mierda Aquello eran los Auditados Sí Y una mierda Pero grande Esa no es pequeñita No lo he dicho antes Pero lo digo ahora Tres veces Y una mierda Aquello eran unos presupuestos Los cuales presentaba El ayuntamiento En el cual decía Que el presupuesto Económico Del club Era pues De no sé cuántos Miles de miles De miles De miles De euros Para que el ayuntamiento El ayuntamiento Como había hecho En antaño Y ya En los últimos años Pues ya no le consentía Le daba una cantidad Una cantidad De acorde Un tanto por ciento De acorde A esos presupuestos Inflados Que siempre pensaba Para allá Eso era una historia Pero De los números Reales De la empresa Beltarrasa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva Pero es que Si no lo sabe Ni él Si es que no lo sabe Ni él No solamente Se lo está pidiendo El ayuntamiento Se lo está pidiendo El ayuntamiento Se lo está pidiendo Se lo está pidiendo Hacienda Se lo está pidiendo Todo Dios Porque es que no saben Lo que hay ahí Si me permite Continúo Javi Si por supuesto Antonio Perdona Que le presente El estado de cuenta Del club Debido a la problemática Existente Con el fútbol Base Terrassa Y la directiva Del futuro Que se deben Abordar en breve Como la renovación De la concesión Del estadio O la posibilidad De que salga A concurso La explotación De los bares Políticos El ayuntamiento Parece decidido A controlar Los pasos Que leen O sea Que se prepare En el futuro Inmediato Así Como en lo referido A la posible venta Del club Proceso Del que se conocen Pocos detalles Él dice que está informado Todo el mundo De esto Jesús Fernández Reiteró En ese encuentro Que está cerca De cerrar Un acuerdo Muy provechoso Para el Terrassa Jugo Club En todos los aspectos Y que permitirá Profesionalizar Todas las Las áreas Del club Yo no Ya es que Me río De verdad Un proyecto Que podría Permitir Su continuidad En el club Eso es lo que persigue Es La de Paquirín La oportunidad Seguida en el club Claro Es lo que quiere Es lo que quiere Es continuar Con 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 Score Porque Score le permite A él Seguir Manipulando Gestionando O haciendo Lo que le salga A los cojones En el Terrassa Fútbol Club Y entonces ¿Qué es lo que pasa? No se lo pierda Es que dice Lo que le permitiría La continuidad En el club Aunque se desconoce En función De qué responsabilidad Y qué conllevaría La llegada A la dirección Del club De una persona Con un pasado Importante En la historia Del Carrassa Bueno Seguro que Contará con Pepe Mamo Para que está En el Carrassa Yo no sé Con quién Contará Ahora viene La del órdago Él dice Que Ha pagado 50% A la plantilla Lo que le pertenece Es porque El resto Lo tiene que pagar El fútbol base Pagos realizados No te lo pierdas Ah La ha presentado No 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 Esto lo que dice Viadis Que le han dicho A ellos Que no te lo pierdas Los pagos realizados Pero por quién Desde la entidad Del fútbol formativo Se insiste además En las actualizaciones Que se han llevado A cabo En los últimos tiempos Para normalizar Diferentes Atrasos Que tenía La sociedad Anónima No el club La sociedad Anónima Correcto A varias parcelas En este sentido Se señala Que se ha abonado Un pago Al rutillero Del club Pepe Marmo En concepto De una parte De los atrasos Que tiene pendiente Así como Otras partidas Señaladas A temas Tan importantes Como la seguridad social Arbitraje Que estaban pendientes De abonar Cabe recordar Que las dos entidades Están a la espera De elaborar Un convenio Que reduce Sus relaciones O sea Que el fútbol base Te ha pagado Señor Jesús Fernández La seguridad social Que es tu obligación Los arbitrajes Que es tu obligación La ropa Que es tu obligación Y encima Estás poniéndole Pega Y le estás poniendo Que paguen El 50% De la ficha Que es empleado De tu empresa Señor Jesús Fernández Y no te olvido más Porque Es tontería De decir Que este paso después Como siempre La página Esa Que te la repasas Porque es que La verdad que Antonio Menos más José Cadalso José Cadalso José Cadalso Dice exactamente Lo mismo que Dijimos nosotros Ayer aquí Y lo que sabe Todo el mundo O sea que Que es así Es que en el ayuntamiento No le van a dejar escapar Ni una Y si tú lees El artículo mío De esta mañana El artículo mío De esta mañana Va En connotación A lo que A lo que escribe José Cadalso En el diario de Terrassa Porque es que La verdad Nada más tiene un camino Y este señor Este señor Se escuda Y se escurre Por todos los sitios Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que Es que Este 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 personaje Este señor Este caballero Porque ya no sé Cómo nombrarle Para no meter la pata Porque todos los Todos los calificativos Le compenden ¿No? Pues que Lo que no Lo que no voy a hacer Va a ser Evidentemente Jamás Nunca voy a entrar jamás En la guerra De calificarlo Personalmente Eso no Siempre como Siempre como presidente Del Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Esportiva Entonces Como reúne Todos los compendios ¿Qué es lo que pasa? De que Se pensaba Se pensaba De que Todo el mundo Éramos Gilipollas Empezando Empezando Por La prensa escrita Y pasando Por la empresa hablada Y pasando Prensa hablada Perdón La radio Y pensando luego Por nuestros compañeros De televisión Se creía que todos Éramos idiotas Pero Pero bueno Con el tiempo Con el tiempo No se hemos dado cuenta Y la gente se ha dado cuenta De que Entrevistar a este señor Era darle A un reset A un botón Y Te decía lo mismo De siempre Lo mismo de siempre Y escudando Siempre Tapando Tapando la mentira Pero ¿Qué es lo que pasa? Antonio ¿Qué es lo que pasa? De que Esa mentira Que él tenía muy bien Salvaguardada Las personas Las personas Vale Las personas Que 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 Lo Envolvían Tenían su junta directiva Pues No tenían el atrevimiento Supongo que por educación Y por vergüenza De decir las verdades Que ahora están diciendo Porque joder Es que ahora Encima les está tocando Sus bolsillos ¿No? Sí Encima Es que Es para que hagasse Vamos Dime Pero ¿Sabes qué pasa? Javi Que A ver Aquí Mientras que este señor Ha tenido como tú dices A la junta directiva De él Que los pobres Pues Bueno Si funcionaban Como hemos descubierto Nosotros No se enteraban De la misa La mitad Claro Pero a más a más Se ha encontrado Con unos profesionales De la información En Terrassa Demasiado honrados Y demasiado prudentes Pero le salió El grano De la voz del socio Le salió el grano Tiene el culo Y entonces Al rascarse Ha expandido La 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 Que tenía dentro Y claro Todo el mundo Después Se ha enterado De lo que este hombre Estaba haciendo Con nuestra Terrassa ¿Qué pasa? Que nosotros Empezamos a denunciar Nos tildaron De De todo De instigadores De que no queríamos Alta raza Que éramos unos provocadores Que eso era todo mentira Que éramos la hoja parroquial Que bueno Infinidades de descalificaciones Pero coño Qué casualidad Después se andó a cuenta Que todo eso era verdad Que habíamos descubierto Que habíamos indagado Que estábamos haciendo Una buena labor Y ahora pues se ha descubierto Quién era Jesús Fernández Como presidente Del Tarraza No Vuelvo a insistir Yo siempre lo diré Yo personalmente No tengo nada con este hombre Pero como presidente Del Tarraza Olímpica 2010 Pues sí Y se ha destapado Toda la mierda Que había dentro Y ahora pues claro Ya no sabe por dónde salir Este hombre es como El corredor de fondo Que cuando llega a la meta Va desfondado Y ya no puede más Se pega al barrigazo Y dice Hasta aquí he llegado Y esto es lo que le ha pasado a él Ha llegado a la meta Y ahí ya Se le ha cortado el paso Y de ahí no pasa Y lo que tiene que hacer Es tirarse al suelo Decir que va a robar Y salir echando Eso leche Sí, sí Es lo que tiene que hacer Porque además Es un Es un Es un tema Que ya huele Cansa Y a nosotros Lo que nos gustaría Pues es hablar de deporte Pero Yo ahí en algunas cosas En algunas cosas Que Con algún compañero No estoy de acuerdo O sea Esto Esto no lo podemos Esto no lo podemos dejar Callar Y omitirlo Y omitirlo Y omitirlo Porque si nosotros Omitimos Omitimos Estas Estas Barbaridades Que está haciendo este hombre Pues bueno El tranquilo Mañana Aquí todo Dios Campa por sus anchas Y volvemos A más de lo mismo No, no Es que ya No se le tiene No se le tiene que dejar Ni un centímetro Pero ¿Qué coño un centímetro? Son demasiados Como si fueran kilómetros Ni un milímetro De movimiento Porque es que Ese movimiento No se lo merece Porque Nos ha estado Minguneando Y cuando nos ha Minguneando En el sentimiento Y en el honor No se merece Ninguna oportunidad Pero ni una No, no Y que sería Y sería un error Por parte nuestra Además saldría victorioso Y diría Él seguro Que al momento de haber Ya lo he callado Ya se han hartado Y yo a seguir Igual que estaba Porque todo lo que decían Era mentira No, no, no Hay que ir hasta el final Y nosotros Lo único que queremos Es que funcione Esta terraza Si no queremos Que nuestra terraza funcione Este quien esté Pero que lo haga bien Y como este señor No lo hace bien Pues que entre otros Y bueno Y lo probaremos Si tenemos la ocasión Ahí Ni de personas Que pueden hacer Una labor buena Pues que El que lo haga bien Pues ahí estaremos Apoyándole Para el que lo haga mal Que sepa que aquí tiene Pues un medio De eje de comunicación Que va a estar Como decía Que vamos a Este día Estar con los dos ojos puestos Cuidado con lo que van a hacer Si no Si Vamos a estar Adivinando Y presente Además Además hay una cosa Antonio Hay una cosa De que De que podemos tirar Nosotros no tenemos Una hemeroteca tan amplia Tan amplia Como tienen Otros compañeros De Tarrasa Por nosotros Nuestra hemeroteca Es desde el mes de febrero Hasta ahora Pero además Lo que yo sí que tengo Es una memoria histórica Y luego también Tengo un sentimiento De que eso jamás Jamás Se lo voy a perdonar A él Al impresentable este No se lo voy a perdonar Porque nosotros No por el hecho De que nosotros En el mes de agosto En el mes de agosto Quisimos coger Quisimos coger vacaciones Y yo creo que es el mes de agosto Que yo más he trabajado En mi santa vida Porque nos empezó Nos empezó A bombardear A través de misiles De personajes Que nos metían En la página Que no nos dejaban Vivir Ni un tan solo Ni un tan solo Segundo Eso a mí Me la soplaba Me la soplaba Pero hubo un detalle Hubo un detalle Y perdóname Antonio Porque es Es un hecho puntual Personal tuyo Hubo un detalle Que yo no se lo perdonaré Jamás A este impresentable Y fue De que mi compañero Antonio Díaz Lamentablemente En aquellas fechas Enterró a su madre Y yo puse Una nota Una nota Luctuosa En nuestra En nuestra página Lo cual No hubo ningún miembro Ninguno Del club Que hiciera Mención A un Bueno si Hubo algún Directivo O colaborador Que hizo mención Al sentimiento De que expresábamos ahí Pero Es que Ni aquel día Nos dejó en paz Ni aquel día Respetó El duelo Que teníamos nosotros En la voz del socio Nos estuvo tocando Los cojones Las 24 horas del día Y de la noche Lo que pasa Lo que pasa Y por eso Y por eso nosotros Cambiemos la política De nuestra De nuestra De nuestra página De Facebook Porque nosotros En principio Queríamos Y esa fue La 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 primera Razón De la existencia De De que la voz del socio Participaran todos los oyentes Como estamos participando Nosotros Que libremente Ustedes pudieran publicar Lo que ustedes quisieran Y tal Pero lo que no podíamos tolerar Es de que Este señor A través de A través de sus Misiles Nos metieran Bueno Nos estuvieran Desprestigiando Totalmente Como profesionales A mi me dijeron Algún impresentable De que yo no era periodista Me dijeron De que yo no tenía Conocimiento De que mis compañeros No tenían ni puta idea De lo que hablaban De que nosotros ¿Quién había detrás de nosotros Vistiendo información? ¿A qué grupo Pertenecíamos? Bueno Nos dijeron De todo De todo De todo Incluso De que Sacáramos los documentos Que los publicáramos Y una mierda Publiquemos Publiquemos señores Publiquemos Lo que Verdaderamente Era Como Como Un principio De boom De boom Informativo Para que alguien Viera De que estábamos Estábamos tocando Estábamos tocando La fibra Pero los documentos Reales Y fuertes Han ido al sitio Que tenían que ir Algunos nos invitaban A ir al juzgado Mire Yo cobro Mil y poco Al mes Igual que mis compañeros Y hay otros Que no cobran Ni eso ¿Usted se cree Que yo me voy a gastar En juristas Lo que no tengo? Pero ¿Usted se cree Que encima Que trabajamos Gratis? Somos gilipollas Vamos a ver Se nos ocurre Hacer Un Aspamiento De publicidad En nuestra página De facebook ¿Eh? Nos meten Un misil Porque nos meten Un misil El cual Lo hacemos Gratuitamente ¿Eh? Y luego Ese misil Se encarga De desprestigiarnos Y ponerse en contra Nuestra De por qué Publicamos Nosotros Publicidad Y anda que Anda que no venían Dirigidos ¿Eh? Porque en En una semana Bueno Coño Quitemos La publicidad De nuestros amigos De tres o cuatro Colaboradores Amigos nuestros La quitemos ¿Eh? Que no hemos cobrado Un euro ¿Eh? La quitemos Para 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 que nadie Nos tuviera que Que tildar De que Encima de que Nos aprovechábamos Nos hacíamos ricos Nosotros De lo que Estábamos Sacándole A nombre Del Terrassa ¿Qué que hacíamos Nosotros especulando Con el nombre Del Terrassa? Cuando llevamos Trabajando Desde el mes De febrero Hemos estado En Linares Hemos estado En todos los campos Y en algunos sitios Al principio No nos daban Acreditación Y todo eso En alguna vez Lo ha pagado Algún amigo Pero si no Lo ha pagado Ese que está En el otro lado Antonio Díaz O este que está En este lado Javier Cadalso Las llamadas telefónicas No las pagamos Nosotros Tengamos o no Tengamos convenio Con Skype O tengamos Lo que tengamos Con los Con los Servidores Que son gratuitos Y de vez en cuando Ustedes escuchan Alguna publicidad Que no es nuestra Pero nos buscamos En la vida Sin un puñetera duro Y nadie Nos da nada Y bueno A nuestros amigos A nuestros amigos Pues le metemos Nuestra publicidad Porque nos salen Los cojones En nuestra página En nuestra En nuestra emisora De radio Y nuestra página De Google Y donde nos haga De la gana Menos aquí en Facebook Porque si no No iban a denunciar Para que nos cerraran La página Anda y la hambre Vete a tomar mucho Por culo Antonio Sí dime dime Yo Yo Javi Que tengo que decir una cosa No le he dicho En su día Ni la he querido decir Pero como tú ya Lo has dicho ahora El problema El Bueno La muerte de mi madre Hubo un Un impresentable Un hijo de P Que en la página Yo El Lazo que pusiste tú Y la nota La compartí en mi página Para que Bueno Pues tener yo En mi página Y al día siguiente La abro Y había uno que Me titulaba La Ahora Os habéis vuelto En página de decesos Eso no lo vi yo Eso no lo vi yo Sí En mi En mi facebook Particular Bueno Omito el nombre Porque Ya la tuve con él Yo ya quedé con él Lo puse en su sitio Privadamente O sea No No quise ponerlo Para que nadie Lo supiera Pero Para que vea Hasta donde llega El ruin de la gente Y yo Por quien fue Y por lo que me olí Este venía dirigido De un sitio Que Todos estamos hablando Y todos sabemos quién son Sí, sí, sí No, no Es que además Iba en teledirigido Yo Eso que está diciendo Mi compañero Yo lo desconocía Señores Porque Pero sé El ataque directo El ataque directo Que nos hicieron A nosotros En nuestro En nuestro facebook Vamos a ver Son las 9 y 10 Vamos a ver Si podemos contactar Con Celestino Jaime Vamos a Intentar A ver Si el señor Celestino Jaime Está allá Para poder hablar Con nosotros A ver Estoy marcándole Yo soy aquel negrito De la África Está en la publicidad ahora De la África Tropicana Ay madre mía Por Dios Vamos a ver Si Celestino Ayer nos pusimos A las 7 Hoy acabaremos Hoy estamos intentando A las 8 Empezar a las 9 Vamos a ver A ver No hace llamado Debe estar Debe estar en vestuarios Voy a ver si Puedo hablar Con mi compañero Sergio Calzado Porque Él Él estará Él está ahí En el campo Y Sergio Habrá Supongo que Habrá hablado Con Celestino Jaime Diciéndole Diciéndole Que estábamos En directo Y si no Pues bueno Pues pasaremos Pura y dura Pues al Al tema Final ya Del programa Y quedaremos Con Celestino Para la semana Que viene Pero el martes Tenemos a Purificación Fernández Se lo recuerdo Porque queremos Hacer un programa Especial Del fútbol base Para nuestros niños Y queremos Que la presidenta Esté con nosotros Vamos a ver Si Sergio Está Sergio A ver No Este Seguro Estará entrenando Habrá ido a Cora Se le han dicho Que tenía Han dicho Que Este está corriendo De través del sur Bueno Vamos Vamos a Vamos a Dejarle Cinco minutos Más Y Antonio Te parece Te parece Que Sigamos Leyendo Leyendo Los comentarios O pasamos Directamente Al audio De nuestro Compañero Paul Ferrer Que bueno Lo podemos pasar Mañana Como previa Del partido Yo acabaría Con los comentarios Esto si te parece Te parece correcto Si yo Javi Yo lo que Sigo por decir Que tengo Como cinco Máximo diez minutos Perfecto Porque me viene Familia a casa Y Perfecto Tengo que dejaros Pero Aún Perfecto Pues entonces Mira Acabo Sigo continuando De leer Y cuando tú me digas Ok Pues yo Yo corto contigo Correcto Eugenio Calzado Pérez Bueno Eso ya lo hemos Hablado A ver Sergio González Casilda Este tío Se está riendo De todo Dios Con su historicidad Entera No hay cojones De echarlo Ya de una vez Pues De momento No Rubén Balada Diegue Jordi Bayar Pastor Además lo etiqueta Para que se entere Eso es una Vergoña Alberto Pérez Sánchez Es obvio Que estoy A favor De cualquier Trabajador Cobre su sueldo Pero en el tema Del Terrassa Fútbol Club Hay muchas cosas Que huelen a podrido Su principal gestor Está haciendo las cosas Fatal Pero ha tenido Muchos colaboradores Y cómplices Y cargar la culpa Solo a una persona Me parece ilógico Si las cosas Se hacen tan mal Con una instalación Municipal Durante tanto tiempo Salta la vista Que el consistorio Ha mirado Hacia otro lado Por lo tanto Tiene un grado De responsabilidad A ver Un segundo Que me estaba entrando Por aquí Si las cosas Se hacen tan mal Con el fútbol base Y desaparece el dinero De las cuotas Es obvio Que desde su presidente A su junta directiva Tienen responsabilidad Ya sea por acción U omisión Si los niños No tienen ropa Será porque mucha gente Se ha desentendido Del tema Y si se tenía Sospechas De alguna acción ¿Por qué nadie De la junta directiva Ha tomado cartas En el asunto? Porque tal vez Todo el mundo Ya lo iban Lo iba Lo iba bien Como funcionaban Las cosas Pero una situación Personal Separación entre paréntesis Sacar todos los trapos sucios ¿Qué pasaba Antes de esa ruptura? Todos veían correcta La situación En que se encontraba El fútbol base Que no nos engañen Aquí todos Están pringaos Ya sea por acción U omisión En el mundo judicial Si se comete un delito Y alguien Lo sabe Y no lo denuncia Se llama encubridor A mi compañero Antonio Díaz Se le ha caído La llamada Como yo sé Que tenía Otras cosas que hacer Que se dé Por despedido Y no No pasa nada No No hay ningún problema Y yo Vuelvo a repetir El señor Alberto Pérez Sánchez De las cosas Que él expone aquí El 90% El 90% Son todas correctísimas ¿No? Pero Ahí hay una cosa Hay una cosa De que yo le diría Al señor Alberto Y es que A veces no se habla Por miedo Y yo creo Que El miedo O el respeto Sumun No les ha dejado Hacer A la gente Lo que está Haciendo ahora Siempre llega el momento De dar un paso Hacia adelante En el capítulo Consistorial Todo el mundo Lo sabía Pues no lo sé Yo no lo sé Porque yo no estaba Yo no estaba Yo no estaba En Terrassa Yo lo único que sé Es que En el consistorio Cuando la voz del socio Fue y denunció El hecho Que lo mismo Que lo hicimos nosotros Lo pudo hacer Cualquier aficionado De Terrassa Exactamente igual Que lo hicimos nosotros Pero en el momento Que la voz del socio Fue y empezó A denunciar El hecho En el ayuntamiento El ayuntamiento Se puso Manos En el asunto Si había Hay responsabilidades Que buscar Y tal Pues Anchas Anchas Castilla Y el que El que pueda Que Que Y tenga poder económico Que denuncie Donde tenga que denunciar Y haga lo que tenga que hacer Aquí no hay nadie Que vete la acción Y De nadie Ni la omisión De nadie Cada uno Se mira la cartera Ve Lo que tiene para chicles Y sabe Si se lo puede comprar de fresa Se lo puede comprar de menta Entonces A partir de ahí Cada uno Que haga Lo que crea Oportuno Nosotros hemos hecho Nuestro trabajo Porque Somos Comunicadores Y periodistas A partir de aquí A partir de aquí Hemos denunciado El hecho El hecho Se está solventando Y se han tomado Medidas Rápidamente Eh Eh Se Se han tomado Medidas Rápidamente Y Y Y se está Y se Y se Y se Y se está Actuando Como En el tema De los bares Como en el tema De no van a dejar Pasar ni una más Etcétera Etcétera A partir de aquí Ya digo Que Cada uno Es muy libre De pensar Y opinar Lo que quiera Pero ya digo Que de lo que dice Alberto Hay muchísimas cosas Que Que vamos Son verdades Como puños Jordi Martín Montalban Bé Gómez Gómez Que dice lo siguiente Yo estoy cansado En Twitter De escribirle Al alcalde Y no contesta Es denigrante Que siendo una empresa Privada Y que se está riendo De todos Aún no lo hayan Quitado El campo Y los bares ¿Por qué? Se pregunta Pues más de lo mismo Más de lo mismo Se está Actuando Se está Actuando Y sabemos Si echamos la vista atrás Pues Ahora parece Que todo lo tenemos Ahí acumulado Pero Si hacemos Un pequeño recordatorio Vemos Como la situación Va cambiando No todavía Nos lo hemos quitado Encima Pero se irá Seguro Le echarán Pero ya no es aquello De que yo me recuerdo De que en el mes de febrero Un poquito antes De 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 nosotros Crear la voz del socio Era Voz Populi En Facebook A ver un momentito Un segundo Voy a llamar a mi compañero Porque el hombre está A ver Aquí Aquí No es aquello Que estábamos comentando De que En el mes de febrero De que esto es una empresa Esto no hay quien lo eche Es que este Es el dueño y señor Señores Si echamos la vista atrás Echamos la vista atrás La situación Ha ido evolucionando Que reventará algún día Si Como No lo sé No lo sé Como reventará No tengo ni idea Pero que El final El final Que conocemos Actualmente Del Terrassa Va a cambiar En breve Seguro Eso Segurísimo A ver Estoy intentando De comunicar con Antonio No me hace llamado No me hace llamado A ver Un segundo Y luego voy a intentar De nuevo Comunicar O bien con Antonio Díaz Ay perdón Con Sergio Calzado O con O con Con Celestino Jaime Porque Yo creo que A ver Estoy intentando con Simplemente con Antonio Porque el hombre está preocupado A ver Es que te pone nervioso No pasa nada Yo ya tampoco te quería molestar más Como me has dicho Que tenías Tenías visita Y entonces Cinco minutillos Aún aún Vale Vale Entonces era Era lo que estábamos comentando De que la cosa La situación Ha ido evolucionando Desde febrero hasta ahora No es la misma Tenemos al nuevo presidente Sí Pero no en las mismas condiciones Porque Porque al principio Era Dios Al principio Era una empresa Al principio A este no le iba a echar nadie Al principio Hacía ahí desafí No, no, no Ahora ya no es así Ahora ya El VAR Le están vetando En su uso Y disfrute Y explotación En las instalaciones Aquello que decía él Que tenía El uso Y disfrute Cuando le diera la gana Y tal Ya no es así Ya tiene una renovación Que todavía no se la han hecho Condicionada A Depende como actúe Le están exigiendo Que Lleve Números al ayuntamiento Que los presente Pero ya Que presente El posible proyecto Que a él Le interesa O no le interesa El cual no va a ser aceptado Por el ayuntamiento Jesús Que te enteres Que no te lo van a aceptar Por mucho proyecto Que tú quieras decir Que son profesionales Pero vamos a ver Si encima te vendes Te va a estar tú Cuando todo el mundo Te quiere perder de vista Que no te quiere ver Ni a kilómetros ¿Tú te crees que ese proyecto Va a ser válido Para el ayuntamiento? Pero tú te crees que el ayuntamiento Los políticos nuestros Son tontos No te lo creerás ¿No? Vamos Yo creo que no No pretenderás tú Que nuestro alcalde El señor Jordi Bayar Está 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 En ese concepto Ni el señor Alfredo Vega Ni el señor Carlos Sánchez Que son personas Del mundo político Que Y además son Honorables E inteligentes Pues no vayas a jugar con él Coño Que no son idiotas Coño Pero Pero Por eso Antonio La situación Desde que Nosotros estamos En antena Ha evolucionado Un montón Y la gente Estamos de acuerdo De que Se crea que a lo mejor No nos hemos movido Pero si que Nos hemos movido ¿No? Hombre claro Y tanto Pero es que Hay otra cosa Javi Es que Este hombre Yo es que de verdad Que cada vez que hablo De él Menos más que hablo Antes de cenar Porque si no La cena Yo creo que Se me envía Tomás por saco Que Resulta que Según Pelestino Jaime Que Que no se lo olvidará Y es vicepresidente Y además Socio fundador Del fútbol base Sí, sí, sí Dice Que para ello Hace ese cargo De alguna cosa Que presente los números A ver Los gastos Lo que ha entrado Y ha salido en el club Y no los presenta No se lo da Ni a su misma junta Pero Te está diciendo Este hombre está diciendo Que quieren colaborar De acuerdo Pero tú Preséntame los números Antes Para saber A ver dónde Podemos llegar Este señor No presenta los números Este señor Lo único que puede presentar Es un talón Que se haya hecho él Para Pues no sé Para ingresárselo A algún sitio Porque a ver Que me diga a mí Los ingresos de fútbol base Los ingresos de la escuela Los ingresos del bar Los ingresos de Matchendarsing Todas esas cosas Es que Tiene que La gente Ni hay que desconfiar De él Sin más remedio Es que está dando él Toda Toda Todo La Lo 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 La gente Que Como dice Que la mujer del rey No solamente Ser honrada Sino parecerlo Él tiene que ser honrado Y parecerlo Tú puedes hacer Tus números Con trampa incluida Pero presenta números Dijo mío Que no te diga nadie Que te está llevando el dinero Presenta números Como Hacen muchísima gente Muchísimos empresarios Que por eso está ahora El follón que tenemos en España Que esto parece La cueva del río va Con los 4.000 ladrones Ya no son 400 Ni 40 Son 4.000 Pues presentalos Y que la gente nos hable Y que puedan decir Mira Me ha presentado Estos gastos Y estos ingresos Pues vamos a ver Si podemos llegar Pero es que no hace caso De nadie Es que no atiende a nadie Hace lo que le da la gana Pero claro Como es su empresa Pues ahí está Bueno Pero si su empresa Que se la coma con patata Su empresa Que se la coma con patata Claro Pero los demás Pero es que su empresa Pero Javi Su empresa no es En la escuela Y el fútbol base Ah no 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 Su empresa Es la tarjeta olímpica 2010 Es que va en la deportiva Claro Pues entonces Que no les pida responsabilidades A la gente Que está ahora En el otro lado De la columna Zumbia Ya pero Alguien La gente bastante tiende Con llevar lo que lleva Pero Antonio Alguien le tiene que echar la culpa Alguien Claro Alguien le tiene que echar la culpa Claro Y hasta ahora A los jugadores A la prensa Porque somos una gente Que hemos descubierto muchas cosas A los jugadores Porque para eso Para eso les paga Y para eso tienen que sudar la camiseta ¿Le pagan cuándo? Por adelantado Tienen que sudar la camiseta en el alto Por adelantado A los socios Que lo ha despreciado Y a la gente lo ha despreciado Una fila de veces Lo ha puesto a París Más de una vez Un presidente de un club Que se le hace con su afición Pero ¿Quién te va a ayudar? Hijo mío ¿Quién te va a ayudar? Si ya has puesto a todo el mundo En contra tuya No, no Además que te dice Yo la verdad Es que no da más Dice Dice que te paga Te paga por adelantado Hombre Ahora Ahora los chavales Llevan dos meses Dos meses De adelanto De retraso O sea Le han hecho Un adelanto Del atraso Te paga adelantado Adelantado al día 1 Te paga el 25 Bueno en este caso 29 o 28 Al día 1 claro Pero no te dices mes No Te dice que te paga por adelantado No te dices mes No te dices que te de dos meses Es Es Yo Yo sinceramente Vamos a hacer el último Intento De hablar con Con Celestino Jaime Y con mi compañero Sergio Calzado Y si no Bueno pues Mañana Bueno nos ha dicho Que estaba en el Olímpico No lo ha confirmado Sergio Vamos a ver Si está o no está Más que nada Para Para Ya acabar De pincelar Si O a lo mejor Está pagando a los chicos No lo sé Cualquier cosa puede pasar No te extrañes Si hoy tenía que pagar el resto Si si Pero no porque ha dicho Sergio Estaba con Dani Ha dicho Sergio Estaban preparando sobre Si alguno iba con el sobre Ya por ahí preparado O sea que Entonces El Sergio Lo ha cogido Y ha dicho que hasta que no El del sobre No lo dejes salir No me sé Yo diría Y mira Mira que Sergio Mira que Sergio Escazurro Porque le he dicho Que él cobra el 35 Pero no hay forma Tío No 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 Si si No Es que Quiere que vayas quitando Día a ver si te pilla Si 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 Celestino no hace Celestino no hace Llamado Y intento la última llamada Con mi compañero Sergio Calzado Vamos a ver Si no ya damos por concluido El programa Del día Del día de hoy Y bueno Mañana Mañana será otro día Es que con el cachondeo Con el cachondeo Llevamos una hora y media O sea que Vamos a ver Vamos a ver si A ver Ahí estoy Marcando A Sergio Calzado Si ustedes alguna vez Van al campo Y ven a alguien allí Aunque el campo Este solo Este solo Y no es Pepe Mármol Es Sergio No se preocupen Que No es Es Sergio Ya tiene llave Ya tiene llave Todo ahí Cuando no abre Cuando no abre Pepe Abre Sergio O sea que Abre Sergio Si 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 Vamos a ver Si podemos contactar Con Sergio Ay Dios mío De mi alma Sergio Aló Sergio Este está Lo actuario seguro Seguro si Porque A ver Se ha cortado Se le ha cortado El llamado Y allí La conexión Difícil Es difícil En el campo Imagínate No se A lo mejor La paga El prese También No se Cualquier cosa Si El internet Si Sobre todo La wifi Del campo Si 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 Bueno Pues no hay No hay forma De contactar Con el olímpico Pues Antonio Pues lo dejamos Aquí ya por hoy Y bueno Mañana Que nos traslade Sergio Calzado Yo mañana Por la mañana Llamaré A Celestino Jaime Y por la noche Dar una pincelada De lo que De lo que Él me dice Pero Más o menos El resumen Es lo anticipado Ayer por la presidenta Que lo dijo Clarito 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 O sea Era remarcar Lo que dijo Purificación Fernández Lo único Que también Queríamos Que nos confirmaran De si hoy Habían cobrado El resto Del 50% Sergio Calzado Desde el olímpico Ha dicho que sí Que lo iban a cobrar Hoy Entonces Bueno Si hubiera Un que no No se preocupen Que Sergio Lo publicará En nuestra página De facebook Pues Antonio Que te vaya bien La noche Y mañana Así que Ya al fin Haremos el resumen De la jornada Que tenemos El domingo Contra y Figuera Hablaremos Hablaremos Un poco De deporte De deporte Y de fútbol Pues buenas noches Campeón Venga Buenas noches Buenas noches A todos Y un abrazo Venga Un beso Vale Bueno Y ya está Hasta aquí Hemos llegado No ha sido posible Hablar con el Con el vicepresidente Pero Ya les digo Que La noticia Está ahí Que nos lo anticipaba La vicepresidenta Nos lo anticipa También Nuestro compañero De que Celestino Está en el campo Estaba entrenando Al juvenil Seguro que Celeste en el afán De Atendernos El otro día Dijo que sí Pero no se acordaría Y tal Y claro A las 8 Ellos entrenan Y a lo mejor Pues tienen Una cosa importante Que hacer No hay problema Ya la información Está ahí Está dicha Y hecha Y bueno Y el programa Cubierto con cariño Con respeto Con profesionalidad Como cada día Intentamos hacer Y mañana Vamos a hablar Por fin De fútbol Vamos a Aunque también Hablaremos De este tema No 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 es obvio De dejarla aparcada Pero hablaremos De fútbol Y hablaremos De esa Interesantísima Jornada Que tenemos Este fin de semana Por delante Y nada más Nada más Ya por hoy Lo dejamos Lo dejamos aquí Reciban Un cortal Y respetuoso Saludo De Sergio Calzado Lluís Moro Antonio Díaz Don Requena Tony Pérez Saavedra Paul Ferrer Rubén Burnás Y este que les habló Desde la central Xavier Cadalzo Bye bye Hasta mañana El Terrassa Por pujar Es preparar Jugadores Y seguidores L'empañarán El Terrassa Bona raça Y bon equipo Donarán Y esta gloria A la ciudad Terrassa 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 Es un club de futbol Amb molta marxa Terrassa 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 Tots cantem Tots cridem Visca el Terrassa 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 És el club Un projecte La primera Terrassa 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 Cridem 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 Dia i nit Visca el Terrassa Visca el Terrassa Visca el Terrassa Visca el Terrassa Que el Vallès Te resens Tots ben units En la crida Ha llegado el momento De hacer un paró Tu te lo mereces En Viajes Morgan Te darán tu solución En cualquier lugar Que tú quieras estar Allí Viajes Morgan Seguro que te llevará Calle Volta 28 De Terrassa 93 780 3871 O bien Al 688 830 578 En Viajes Morgan Sin duda Te dan la solución Te mereces un premio No lo pienses más Llámalo Esculptur 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 con el Terrassa La herramienta del momento Para centros deportivos Y usuarios Esculptur Compártelo Y síguelo En todas las redes sociales Facebook Twitter Esculptur.com Sigue todas las publicaciones De gran interés De Esculptur.com Con más de 40.400 Esculteros Y más de 4.000 Gimnasios Más de 2.300 Visitas Que esperan ser Un poco más Con vuestra ayuda Esculptur Con el deporte Y Esculptur Con el Terrassa Más Construcciones Y reformas Integrales Especialistas En reforma Integral De su hogar O de su negocio Nos encontrará En calle Arquímedes 236 En Terrassa Teléfono 93